¡Gracias! Esta también va frenando. Mirad la ola, la ola. A ver aquel, presentame el sitio. Mira, esta es otra variante. ¡Se tapa la nariz! Estos vienen dobles. Con manguitos, por si se ahoga. ¡Ay, mira esta que nooo! El vértigo de la velocidad. Las placas y seguía en la cámara. Colocle el estéarte para professionalías.